Hola y bienvenido al resumen semanal de noticias de asilo y reforma migratoria, donde comparto contigo cinco historias recientes de interés para los solicitantes de asilo y aquellos que quieren mantenerse al día sobre las noticias de inmigración. Esta semana estamos discutiendo. Biden podría exigir que ciertas familias migrantes se queden cerca de la frontera de Texas con monitoreo GPS, buscando deportaciones rápidas si es necesario. La población inmigrante no autorizada de Estados Unidos aumentó ligeramente de 2019 a 2021, con orígenes más diversos y un creciente número con estatus temporales como DACA. La gobernadora de Nueva York contempla permisos de trabajo estatales para solicitantes de asilo, lo que podría generar tensiones con Biden y enfrentar desafíos legales. Una encuesta muestra que la mayoría de los neoyorquinos apoyan diversas medidas promigrantes, pero revela una división partidista. Y, un juez, permite a Texas mantener una barrera marina polémica en el Río Grande, parte de las tensiones continuas entre el gobernador Abbott de Texas y el presidente Biden sobre inmigración. Yo soy Brian Manning y soy de ser un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora como abogado de asilo, ayudo a los inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Es un placer traerte actualizaciones de asilo y reforma migratoria cada semana. Bueno, vamos a las noticias. Primero, la administración Biden está considerando una propuesta que requeriría que algunas familias migrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos se queden cerca de la frontera de Texas mientras esperan la revisión de asilo. El plan tiene como objetivo abordar el reciente aumento en los cruces fronterizos de familias migrantes, que alcanzó un récord histórico el mes pasado. El programa implicaría el uso de dispositivos de monitoreo GPS para rastrear las ubicaciones de estas familias. La idea es facilitar la rápida deportación de quienes no aprueben las revisiones iniciales y disuadir los futuros cruces ilegales. Y a continuación, para la actualización, número 2. Un nuevo informe estima que la población de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos aumentó de 11 millones en 2019 a 11.2 millones en 2021. Los datos del informe muestran diversificación en los orígenes de los inmigrantes no autorizados, incluido un aumento en las overstays de visas europeas y migrantes de América Central, Venezuela y otras partes de América del Sur, el Caribe y África. Bien, es hora de nuestra tercera actualización de inmigración. En respuesta a la afluencia de más de 100.000 migrantes en la ciudad de Nueva York, la gobernadora del estado está considerando emitir permisos de trabajo estatales a los solicitantes de asilo para eludir las demoras federales. Esta medida convertiría a Nueva York en el primer estado en desafiar la ley federal en este asunto y podría aumentar las tensiones entre los líderes demócratas del estado y la administración del presidente Biden. Por cierto, si quieres mantenerte al día sobre las noticias de reforma de inmigración y asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y el ícono de la campana para que no te pierdas el próximo video. Bueno, siguiendo adelante, estamos listos para la actualización número 4. Una mayoría de los residentes del estado de Nueva York apoyan medidas para ayudar a los migrantes, según una encuesta de un respetado instituto de investigación. En general, los datos sugieren que la mayoría de los neoyorquinos sienten simpatía por los migrantes a pesar de algunas preocupaciones. Y finalmente nuestra quinta actualización de inmigración para esta semana. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ha permitido temporalmente que Texas mantenga una barrera marina de boyas ancladas en el Río Grande mientras continúa un juicio sobre su legalidad. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden se ha enfrentado a la resistencia del gobernador de Texas, Greg Abbott, en materia de inmigración. Abbott inició la operación Lone Star y desplegó tropas estatales y personal de la Guardia Nacional para arrestar migrantes y reforzar la frontera. Y también ha enviado migrantes en autobuses a ciudades liberales en otros estados. Y eso concluye las noticias de inmigración de esta semana. Si quieres ganar asilo en los Estados Unidos, entonces deberías llamar a mi oficina hoy. Ese número es 713-366-4557. Ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde estés, llámenos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje de inmigración.